¡Suscríbete al canal! Ya que es mi cosillo, siempre sigo siendo el mismo No hay tiempo que esperar, la vida sigue a su lado Si yo empieza a caminar, si no le va a gustar su mano Si no la va a gustar su mano, si no es tan grande No quiero volar, nada, te quiere decir que no puedo Soñar, que es la última que ella ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!